De corazón a corazón Cuenta una anécdota que un monje andariego se encontró en uno de sus viajes una piedra preciosa de gran valor y la guardó en su bolsa. Tiempo después, al compartir su comida con otro viajero que halló en el camino, éste vio la joya en la bolsa del monje y se tentó. Esto es Una Luz en el Camino, una breve pausa para reflexionar, con el licenciado Rodrigo Arias. Pero no se la robó, no, no, sino que tuvo el atrevimiento de pedírsela. Y la mayor sorpresa fue que el monje, sin más, se la dio. El viajero casi no lo podía creer, le dio las gracias y se marchó eufórico con aquel regalo inesperado que significaba riqueza y seguridad para el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después, el viajero volvió en busca del monje mendicante y cuando lo halló, le devolvió la piedra y le suplicó, ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya. Dame, por favor, lo que te permitió desprenderte de ella. Para pensar, ¿no te parece? Quizá en esos días en que el viajero obtuvo la joya consigo, ya no pudo dormir bien. O quizá comenzó a sufrir ansiedad acerca de cómo lograr los mejores negocios con su nueva riqueza. O quizá temor de perderla, de ser asaltado, etc. O de pronto se dio cuenta de que lo que tenía ahora en sus manos no lo hacía realmente feliz. Lo cierto es que volvió con la piedra preciosa a buscar una joya aún de más valor. La capacidad de desprendimiento. La paz que te da no aferrarte a las cosas materiales. Claro que no vamos a vivir del aire, ¿no es cierto? Pero la anécdota busca ilustrar cuánta riqueza hay en la visión no materialista de la vida. San Pablo supo decir en su carta a los filipenses, capítulo 4, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Era este hombre un simple conformista, con una vida chata y aburrida? Todo lo contrario. Fue un gigante intelectual y espiritual, visionario, emprendedor, incansable para luchar por sus ideales. Y para él fue clave aprender a agradecer por cada día y no vivir aferrado a lo material, que es transitorio. ¿Cómo se desarrolla una experiencia así? Es lo que abordan las lecturas del curso Por una Vida Mejor que obsequiamos en nuestro programa. Son 15 temas inspiradores y motivadores. Puedes pedirlos de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas Por una Vida Mejor te ayudarán a descubrir un nuevo enfoque de la vida. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir...